vale chicos y aquí estamos ya con un primer videazo el día de hoy viernes chicos ya estamos comenzando lo que es este último fin de semana no solamente diciembre sino ya de el año ok ya estamos comenzando este fin de semana ya es día viernes el día de mañana de hecho ya sería el último día del año y bueno chicos aquí está su canal de crono como siempre mostrando cada versión del yuzu que va saliendo gay el día de hoy de hecho la última versión sería la 3265 bueno por lo menos desde que estoy haciendo este vídeo ok y fíjense lo siguiente chicos este sería el blog de cambio no solamente las 65 sino también te tengo de las 60 62 63 y 65 obviamente del día de ayer el día de ayer claro está no pude sacar vídeos pues bueno es que estamos en estos días de diciembre la familia en fin etcétera etcétera y de verdad que el día de ayer no pude no pude sacar vídeos pero bueno chico aquí estamos de nuevo vale aquí estamos de nuevo a ver chicos vamos a empezar con la 3260 como ya yo había pronosticado en vídeos anteriores yo dije que seguramente todo lo que va a sacar el team yuzu durante ya lo que vendría siendo el último en estos últimos días del año pues vendría siendo puras actualizaciones en fin etcétera etcétera ok y bueno ya lo pueden ver ok piensa en la 3260 tenemos ya son puras actualizaciones de pr anteriores luego tenemos irónicamente un pr de nuevo que trata sobre el núcleo donde se hace una actualización de una variable así que nada nuevo luego tenemos la 3262 donde tenemos otra actualización de un pr anterior luego tenemos un pr nuevo pero este es irónico porque es que es revertir lo que vendría siendo el pr donde añadieron este esta variable donde se sincroniza vale o sea qué quiere que le diga el team yuzu es así ya saben no que te da algo y después te lo quita pues bueno aquí estamos vale en fin chicos y luego tenemos la 3263 donde se trabaja lo que es el cmd donde hace más arquitecturas opcionales luego tenemos la 3265 donde tenemos una actualización de este mismo pr ok y luego tenemos un pr nuevo de que trata sobre la configuración donde ahora puedes guardar la configuración de multiplayer únicamente o solo de manera globalmente ok entonces nada chicos eso es lo que hay son los nuevos que nos trajo el team yuzu hasta el día de hoy a me han indicado chicos que pruebe un suscriptor que si podía probar en la 3260 aunque ya no lo voy a probar aquí la voy a probar en la 3265 no pero bueno me pidieron probar en la 3260 el monter hunter rice ok ya que hubo un suscriptor que me dijo que se quedaba en pantalla negra o algo así vale que no que no le funcionaba no entonces nada vamos a probarlo aquí a ver si funciona de repente de repente chicos pudiera hacer esto que está aquí vale es capaz que por eso revertieron esto es capaz ok que se habrán dado cuenta o que sé yo a lo mejor que habrá dañado algún algún juego a lo mejor sería ese el el monter hunter rice pero bueno vamos a comprobarlo aquí vale vamos a probar de todas formas la 3265 y vamos a ver vamos a probar a ver si mi teoría es cierta ok y voy a probar después la 3260 para ver si corre o no el el monter hunter rice vale vamos a ver si mi teoría es cierta y a lo mejor es esto que a lo mejor es esto que cuando lo añadieron puede que haya dañado el monter hunter rice pero no lo sé lo que vamos vamos a probarlo de todas formas ok este vamos a ver en fin chicos este ya habiendo aclarado eso lo que sí quiero hablar es de un tema bastante importante ok antes de comenzar con las pruebas del monter hunter rice es sobre el sistema operativo chicos ok hay muchos que me han preguntado o sea hay muchos que veo que leo que han tenido problemas con el emulador pues que a veces aún teniendo la librería y demás en fin etcétera etcétera no les corre ok luego me doy cuenta o sea cuando ingresan a disco y les empiezo a indagar un poco más a ver qué qué es lo que tienen y fíjense hay gente que tiene por ejemplo el sistema operativo windows 10 el home el home edition ok recuerden que el home edition es una versión de windows que es muy muy básica ok y hay muchas funciones que no tiene colocadas ok entonces este que recomiendo yo fíjense ok este yo en mi caso yo tengo un windows que es uno de estos windows modificados para gamer ok y es muy 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 bueno vale es muy bueno lo recomiendo bastante ok no suelo recomendar de hecho windows modificados pero en esta ocasión chicos yo que lo he estado probando me ha gustado muchísimo ok y lo recomiendo mucho porque él ya te viene cuando lo instalas él ya te viene con toda la librería desde de hecho desde el c++ redistributable de del 2008 hasta el último dos mil dos mil veintidós ok entonces ya tienes toda la librería instalada los net framework todo ok este únicamente que nada más instalar los juegos y ya está ok ya te viene con toda la librería de verdad que es una maravilla de windows este windows se llama winter os ok y este por ejemplo yo tengo la de windows 11 pero pronto voy a formatear vale yo creo que el día de hoy voy a formatear el pc lo van a ver después más limpio seguramente me regreso a windows 10 chicos no recomiendo windows 11 pero ojo no por juegos ok a nivel de juegos de verdad que el rendimiento en juegos tanto de windows 10 como windows 11 es muy similar ok así que a nivel de juegos no no hay mucha diferencia entre ambos lo que sí es que windows 11 todavía tiene muchos problemas con los drivers ok y recuerden que yo por ejemplo yo tengo un procesador xeon 2670 v3 ok este procesador es un procesador que se hizo en el 2014 ok entonces claro hay ciertas instrucciones que ya tienen procesadores más nuevos que mi procesador no tiene por mucho que mi procesador tenga 12 núcleos 24 hilos ok o sea a nivel de fuerza bruta este procesador es un monstruo no pero claro está este a nivel tecnológico ya ya está muy atrasado claro está con tecnología más nueva sobre todo del 2020 2021 2022 entonces claro hay cositas que me están dando ciertos problemas más que todo vuelve repito con windows 11 problemas que no tenía con windows 10 entonces por ese motivo es que me voy a regresar nuevamente a windows 10 pero también es eso vale si tienen un equipo ya que tiene cierto tiempo y quédense con windows 10 ok no no se muevan a windows 11 porque todavía tienen muchos problemas de compatibilidad en fin etcétera etcétera así que desde mi parte no recomiendo windows 11 todavía ok ahora bien este pues si tienes una máquina obviamente nueva además en fin etcétera etcétera no 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 va a tener ningún problema con windows 11 clave está ok para si tienes una máquina ya más moderna del 2018 2019 adelante mira puedes irte a windows 11 sin ningún tipo de problema ok por lo menos a nivel de compatibilidad ojo hay ciertas impresoras que todavía tienen problemas con el sistema operativo bueno en fin etcétera etcétera ok bueno chicos vamos a hablar un poquito sobre el winter os vuelvo y repito cuando listarás por primera vez chicos él te viene ya con toda la librería ya instalada ok además de eso una vez que tú formate es por ejemplo inicias por primera vez windows él va a tener él cuando inicia windows por primera vez te va a mostrar primero una pantalla de consola ok donde te va a preguntar si quieres aplicar las condiciones de winter os le das que si él te va a aplicar las condiciones te va a pedir reiniciar cuando reinicie luego te va a aparecer otra ventana de consola donde te va a indicar que si quieres reducir el espacio de las actualizaciones le das que sí y te reduce bastante el espacio donde esté para instalar las actualizaciones ok bueno una vez que ya tengas todo y además te va a aparecer la pantalla totalmente en blanco claro está una guía aquí de instalación que te aparece mano izquierda que es muy cortita vale no 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 explica mucho pero bueno aquí te voy a explicar varias cositas importantes del winter o si te animas a tenerlo ok punto número uno fíjense cuando yo le doy clic botón derecho aquí encima del mouse me aparece este menú no el menú de toda la vida pero si yo presiono la tecla shift y le doy otra vez al botón derecho piense este menú que me aparece aquí que es de winter ok aquí tenemos una serie de herramientas buenísimas pero de verdad buenísimas me encanta por ejemplo la primera que son herramientas de para limpieza valesa muchas de ellas la mayoría de hechos son son para limpieza como reparar la caché de los iconos por ejemplo cuando tienes un icono de una aplicación que perdió su imagen pero todavía sigue funcionando sea en el sentido de que te lleva a la aplicación pero perdió su imagen tú puedes reparar aquí la caché directamente de los iconos y listo o sea así sin tener que ir al registro de windows para este repararlo en el sentido de que sin sin tener que ir a todo ese proceso tedioso de ir hasta donde poder actualizar los iconos aquí ya lo tienes a simple mano que él lo hace y ya está ok luego tenemos este configurar componentes chico esto es muy importante porque porque una vez que te instales winters y hay ciertas cositas ok por ejemplo si tú eres un diseñador gráfico ok y tienes que manejar programas como coreldraw en fin etcétera etcétera lo primero que vas a tener que hacer es venirte aquí a complementos chico a configurar complementos y fíjense aquí todos los complementos que se han desactivado ok obviamente se desactivan complementos para poder ganar rendimiento entonces por ejemplo aquí se activa la instalación de componentes del idioma o sea que él te va a venir obviamente porque el windows modificado es únicamente para español ok entonces si quieres por ejemplo tener un sistema operativo en inglés pues aquí tiene activa la instalación de componentes de idiomas instalas el inglés ok por ejemplo pero luego lo desactivas para porque ese complemento consume recursos ok luego tenemos que si activar el bloqueo de la imagen de inicio en fin tienes un montón aquí por ejemplo activar compartir archivos de impresora y detección de redes saben que cuando uno va aquí a redes ok botón derecho del mouse configurar configuración de redes e internet ok y si vamos por ejemplo configuración de redes en avanzados ok y luego nos vamos creo que era más opciones del antorador o era en lo que era aquí a ver no esto para a ver creo que era déjeme buscarlo un momento chicos pero hacia atrás o sea que con windows 10 yo hubiera llegado con windows 11 todavía me cuesta un poquito porque no estoy tan acostumbrado a windows 11 todavía era aquí por ejemplo de aquí a compartir uso compartido y centro de redes y recursos compartidos aquí chicos si yo me voy a centro de redes y recursos compartidos vale acá ok yo tengo aquí para activar lo que son las redes de en público vale para que pueda ingresar por ejemplo si tú tienes una red en tu casa tienes varias pc y tú quieres pasar por ejemplo yo me la paso pasando archivos de aquí a minas ok entonces claro yo activo aquí lo que es la detección de redes manualmente pero para ello no hacer todo este proceso de llegar hasta aquí con sencillamente con sencillamente venir aquí y activarlo vale presionar la g y activar el compartir archivo de impresora ella hace toda esa configuración de una vez ok luego tenemos activación del bluetooth en fin etcétera etcétera para laptops más que todo obviamente que viene ya con el bluetooth integrado yo por ejemplo por ejemplo utilizo un pinchito y esto no me no me hace efecto ok pero si tú tienes una laptop que ya viene con bluetooth e integrado pues bueno aquí tú vienes y puedes activar o desactivar o mejorar de hecho incluso también la recepción de el bluetooth pero luego tenemos por ejemplo para los que son diseñadores vuelve repito que necesitan sí o sí de cierto complemento que es la telemetría ok esta telemetría que puedes configurar la bien sea de forma base que viene por defecto de forma base para que pueda consumir lo menos recursos posible pero luego tienes para configurarlo de manera por plus y full ok vuelve repito para todas aquellas personas que necesitan de todas las funcionalidades de la telemetría para poder utilizar obviamente lo que es el coreldraw en fin etcétera etcétera ok entonces esto es muy importante ok entonces vas aquí y activa bien sea la telemetría plus o la full que viene ya completa con todas sus funcionalidades y nada y aquí bueno puedes activar por ejemplo la reparación de la velocidad de la velocidad stock de los procesadores tanto de amd como intel ven tiene muchas cositas de verdad que es muy 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 lucrativo y luego de esos chicos no lo lo más importante también a bueno también tenemos aquí las herramientas para configurar lo que vendría siendo el update para poder hacer las actualizaciones de windows viene por defecto normalmente te viene de desactivada aunque la última revisión del winter es la 08 que salió hace dos días ok ya éste viene completamente activado ok no no hace falta pero si lo quieres desactivar lo puedes desactivar desde aquí ok y luego tenemos el windows defender igual que lo podemos activar y desactivar desde aquí podemos también desde aquí fíjense el menú tan intuitivo que tenemos acá para hacer inclusiones ok de programas que queramos bloquear o desbloquear ok o sea debes de irnos a todo ese proceso de ir al firewall y agregar reglas en fin etcétera etcétera pues aquí lo tenemos mucho más sencillo ok aquí podemos decir qué programas queremos o queremos que tenga totalmente vía libre dentro de nuestro windows defender y luego tenemos claro están los activadores de windows on fish en fin además de eso te trae ya office integrado sea tú simplemente con colocar aquí piense ya yo puedo instalar office ok y seleccionar el lenguaje con que lo quiero él viene por defecto en inglés pero yo lo puedo seleccionar aquí español y me lo va a instalar en español o sea es una maravilla de sistema operativo el repito y ya y ya te lo activa de una vez también luego tenemos chicos otra cosa que es más lo más importante que vendría siendo aquí si vas aquí a winters optimizaciones de gaming ok aquí podemos optimizar la cpu podemos optimizar juego y hemos ojo esta opción de optimizar juegos y emuladores es emuladores de android ok o sea en la con lo que vendría siendo la configuración que te va a dar de energía y demás en fin etcétera etcétera es simplemente para los emuladores de android ok que vendría siendo que se yo como que se llama el más famoso este ya se me olvidó el blue el blue stark por ejemplo en fin etcétera etcétera que vendría siendo los de los de android pues bueno esta opción mejora muchísimo te optimiza bastante el sistema el sistema operativo para esos emuladores ok no para los emuladores tipo de consola ok no te va a dar mejor rendimiento para el uso ni para el río y ni nada de eso ok ahora bien lo que más probablemente te vaya a dar mejor rendimiento para los emuladores o sea en general ok vendría siendo las optimizaciones especiales ok si le das a la primera opción te va a aparecer este menú vale y fíjense lo siguiente tiene configurar modos de menú que lo más importante luego te configura aquí una barra de juego que a mí me parece estúpida pero bueno si quieres configurar una barra de juegos te va a crear aquí una barra donde vas a tener todos los juegos enganchados ok en fin pues las demás optimizaciones yo la veo muy muy ridículas ok pero la primera es bestial lo que la primera me encanta ok piense lo siguiente si yo le doy a la él me va a aparecer este menú ok que me dice ejecutar lo que vendría siendo la mejora de la optimización del sistema operativo en modo hierro en modo plata oro platino o diamante ok si tú tienes una computadora básica o sea en el sentido de que no tienes tarjeta de vídeo estas tienes una apu en fin pues más que todo para aquellas laptops pequeñas en fin etcétera etcétera los tres que te voy a recomendar son el modo aero silver o gol ok no salgas de ahí ok prueba estas tres pero no salgas de ahí ahora bien si ya tienes una máquina más 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 gaming vale por lo menos de 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 gama media en adelante si te recomiendo ya los últimos dos modos que son el platino y diamante porque porque él te va a a colocar todo lo que es la él te va a hacer una configuración de modo de de energía distinto vale o sea él te va a crear uno distinto más de de mucho más alto rendimiento que el que dice máximo rendimiento de windows ok él te crea otro muchísimo de muchísimo más rendimiento ok y obviamente eso va a generar más calor más energía en fin etcétera etcétera entonces claro si tú eres una persona que no no que no le da mucho mantenimiento a tu pc además de eso no te recomiendo estos dos modos ok no te lo recomiendo para nada ok ahora bien si tú eres de las personas que le da mantenimiento a la pc en el sentido de que cada tres meses seis meses en fin eres una persona que la le pasa este limpias los fan cooler limpias el case le pasas obviamente el aire comprimido para limpiar las cosas en fin etcétera etcétera si eres de esa clase de persona perfecto ok porque vuelvo y repito te va a poner todo en la las las opciones de energía te lo voy a colocar al máximo lo que te lo va a colocar al máximo y entonces claro eso le va a dar más ancho de de banda obviamente de uso a todos los componentes tarjeta de vídeo procesador en fin etcétera etcétera ok entonces es muy buena o sea te mejora muchísimo el rendimiento del pc pero 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 con la condición de que seas una persona que cuide su ordenador ok o sea que lo limpie en fin etcétera etcétera ok cada cierto por lo menos cada seis meses este limpiarle el polvo sacar el fan cooler en fin etcétera etcétera y tenerlo siempre bastante limpio cambiarle la pasta térmica este cada año por ejemplo yo le cambio la pasta térmica cada año a mí a mi ordenador pues entonces bueno si eres ese tipo de personas pues bueno estos dos opciones te la te las recomiendo mucho pero las primeras tres son únicamente para las personas que tienen pcs muy básicas y las que y las que no no le hacen mucho mantenimiento a su ordenador ok entonces para que lo tengan presente ok en fin esta mejora es increíble increíble ok de verdad que te mejora muchísimo el rendimiento de la pc además de eso también tiene mejoras en en cuanto a gaming por ejemplo en el input lag que vendría siendo con el mouse para todas aquellas personas que que juegan juegos valga la redundancia de disparos ok que necesitan obviamente una precisión más y más exacta del mouse pues bueno él aquí te mejora el input lag del mouse ok el es el tutoring que pueda tener en fin etcétera etcétera entonces te lo reduce te da de hecho una página donde la página te te da una una idea de cómo cuánta sincronización tiene tu tu mouse en fin etcétera etcétera yo porque no lo hace usar porque no juego valga la redundancia juegos de de shooter vale desde el juego de disparos como fortnite en fin etcétera etcétera pero para el que lo entiende vale y y juega este tipo de juegos valga la redundancia está está genial vale de verdad que está muy genial entonces nada vuelvo y repito el sistema operativo para emulador es muy importante chicos muy importante y este winter os lo recomiendo muchísimo pero muchísimo porque ya te viene con todo ok en fin chicos bueno ya viendo aclarado todo esto ya viendo dando estas clases un poquito de lo que vendría siendo el sistema operativo que quería hablar de ellos pues ahora sí chico vamos vamos a probar vale vamos a probar que el suscriptor ya ya debe estar pues bueno el crono ya me estás aburriendo vale me estás aburriendo dime bien que quiero ver cómo funciona el monster hunter rice ok vamos a probarlo vale vamos a probarlo primero en la 3260 para ver si funciona o no a ver si mi teoría es correcta y después lo probamos en la 3265 vale así que nada chicos ahora sí ya no los aburro más pero 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 ya va ya va ya ya va ya va va chicos no te olvides de darle un buen like a este vídeo suscribirte al canal y bueno si puedes compartir este vídeo mejor todavía además de eso cualquier duda consulta ya sabes no en la caja de comentarios puedes comentar lo que quieras y además de eso tienes el canal de disco lo que donde también puedo ayudarte a este a todo este mundillo de 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 los emuladores ok así que la chico ya habiendo aclarado todo eso ahora sí vale vamos vamos a probar vale ya no te aburro más vamos a probar pues sí chicos este en mi teoría era totalmente pues sí chicos aquí estamos ahora en el monter hunter rice efectivamente era lo que yo había predicho que ellos a la 3260 el juego se quedaban iniciando ok no no cargaba de ninguna manera ok en cambio cuando ya utilizó a la 3260 y de hecho la 66 que acaba de salir ahora vale lo voy a colocar de hecho en los comentarios la 66 este ya corremos tres hunter rice vale ya ya lo corre bien fíjense chicos que lo estoy corriendo en precisión normal ok y ya se ve totalmente bien los personajes anteriormente se acuerdan que para poder jugar monter hunter rice había que jugarlo en precisión alta para que se vean ciertas cosas por ejemplo fíjense que hay la cara del personaje no se ve está transparente ok ojo vuelve repito tengo la 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 precisión de la gpu en normal pero es que anteriormente no se veía nada o sea los personajes no se veía ni nada por el estilo sea tú veías la la nada más la cinemática del principio que hay de para escoger la el personaje que aparece y la persona que aparece ahí cantando pues no sé no aparecía pues ahora fíjense ok en modo normal ok vamos a cambiarlo a precisión alta para ver si mejoramos este 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 pequeño percance ok vamos a ver si mira ve pero por lo menos ya la cara de mi personaje está aunque vuelve repito hay ciertos personajes que bueno están en negro vale están en negro son personajes desbloqueables ok en fin chicos vamos a cambiarlo ahora a precisión alta a ver si eso mejora ok ya vuelvo vale ya vuelvo listo chicos ya estoy aquí este ya lo coloqué en precisión alta vamos a ver pues no todavía queda en negro vale todavía está como personaje desbloqueable ok en fin chicos es lo que lo que hay con yuzu que todavía falta bastante que mejorar en cuanto a monster hunter rice vale en fin vuelvo repito está ya en precisión alta ok en la gpu aunque este juego claro está en la versión ryujin de oro bueno no lo he probado de hecho debería probarlo en la ryujin versión de oro a ver cómo va este a ver si se puede correr o no vale este para bueno para la persona que me había preguntado por monte hunter rice pues bueno como como había predicho después de colocar después de revertirlo de la el caje página esa de sincronización pues bueno ya podemos jugar nuevamente el monster hunter rice que así es el team yuzu vale el team yuzu es así o sea te da cosas que mejora pero luego te quita otras entonces se da cuenta que lo que quitó duele más que lo que arregló y lo vuelve a revertir ok entonces ese es el team yuzu de toda la vida ok entonces nada chicos aquí esta vez ya ya podemos jugar el monster hunter rice nuevamente seguramente estos errores es pudiera ser que únicamente con amd seguramente o sea pongo las manos casi que en el fuego de que esto es únicamente con amd capaz esto no sucede con envidia ok así que si tienes una envidia a lo mejor no tendrás estos errores gráficos que si tengo yo ok así bueno ya habiendo aclarado todo esto ya habiendo terminado me queda despedirme ya y nos vemos como siempre en el próximo vídeo vale hasta la próxima cha cha chao